Vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, vuela, ah, es que lo que... Compañía Erika, el último vuelo, dígame. ¿Cómo no? ¿Cuántas personas se harían? ¿Ocho animales? A Alimania, de Alimania, del país. Sí, el problema es que en este avión solo caben seis pajaceros. Siete si va uno en España. No, para meter el ocho tenemos que bajar al piloto. No, no hay ningún peligro. Si hay muchos países subdesarrollados donde hay pilotos automáticos, ponemos uno automático. Bueno, también el pajacero este que sobra podría ir por fuera. Como a caballito, arriba del avión. Sí, sí. No, se le pone el centurión de seguridad. No, para caída no tenemos. Lo que le podemos dar es un chicle de balón que hace el mismo efecto al final. Sí, no, amor, gracias a usted por llamar. Sí, no, 24 por 24 horas. Aquí solo dormimos cuando estamos manejando el avión. Gracias. Buenos días. Buenos días. Beba en asiento, beba en asiento. Beba. Sí, claro, para decirlo fino, tome en asiento, beba en asiento. Bueno, díganme, ¿qué se le florece? Queremos hacer un viaje de fin de semana por alguna isla del Caribe. Bueno, pues tenemos varias oposiciones. Tenemos Puerco Rico, tenemos Punta Cama, Bajamama. Bajama. Sí. Bueno, ¿usted qué nos sugiere? Bueno, pues yo le recomendaría cualquiera de las tres. Las tres son islas paralisiacas, playas de aguas blancas y arenas transparentes. ¿Sabes lo que yo haría? Yo cogería el avión y donde se acabe la gasolina, ahí mismo me quedo. Pero el avión se le acaba la gasolina. Toda esta vida se acaba, mi abuela. Oiga, eso de abuela. Bueno, quiero decir que nada es externo. ¿Tú sabes cómo chupa un motor de avión de eso? El jefe no para de comprar más gasolina, más gasolina, más gasolina. Bueno, desde el hecho estamos pensando en quitarle los motores a los aviones. ¿Quitarle los motores? Oiga, si la gasolina fuera tuya, te pregunto a ti, ¿a ti te gustaría que te la chuparan de esa manera? Sí, bueno. Oiga, ya tú y yo hemos hablado de eso, ¿eh? Y usted deje mentir. Bueno, un momento, un momento. Compañía Erika, dígame. Ah, eres tú. Sí. ¿Cómo quedó todo? ¿Hubo confusión con los cagabres? Las familias quedaron contentas. Eso es lo importante. Es que ese avión no estaba en condiciones de volar, pero yo no hay que disculpen. Sí, yo se lo di al jefe que he comprado aviones nuevos. O ponerle a los que tenernos unos paracaídas grandes que cuando el avión se va a caer lo aguanta el avión entero. Y una sola, para que no se nos pierdan debajo del agua. No, 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 pues por supuesto, vaya, hay que poner el centurión de seguridad. Claro, para que no se desparramen los cagabres después. Por lo menos uno para cada dos personas. No, 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 perdona que te disculpen, no, perdona que te disculpen. Lo de las máscaras que se las están robando para Halloween. No, 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 el jefe no ha llegado, no ha llegado. Pero cuando llegue aquí se va a Maluna, no, no, con toda su razón. Sí, 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 sí. Sí, cualquiera promete un error, pero papi, que se caigan dos aviones en un mismo día. Eso me parece una falta de irresponsabilidad de alguien. No, no, no estoy hablando de ti. Que no estoy hablando de ti, muchachos. Que no, es más, sí estoy hablando de ti, sí estoy hablando de ti. No, 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 la rep*** la tuya. Pero, eh, 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 ¿por dónde llévanos? No, porque nos vamos somos nosotros. No, 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 pero si ya está, ya está llegando el piloto ya, el vuelo sale ahora. Ahí está, ahí está el piloto. ¿Para dónde nos embarcamos hoy, compañero? Bueno, tenernos acá a esta parejita que quiere ir para una isla, pero la debo a cualquiera. Ah, nosotros nada más que vinimos a preguntar. Nos vamos. No, aquí no se va a nadie. ¡Ay, quiero una pistola! ¡Eh, al lado con tú de la pistola! Cuidado, que yo lo veo. Cuidado, cuidado, que no se mueve nadie. ¿Y si llevan una bomba ahí en esa bolsa? ¿Y si son terrorísticos de allá canela? ¿Y si trabajan para Susana Villade? Aquí nos vamos a montar en el avión todo y vamos a explotar a todo el mundo. ¡No, no, no! Es más, es más, es más, espérate. Espérate. Oye, me voy a subir en el avión con unos terroristas. Sí, ponme una caja negra para que queden pruebas. ¿Cómo que no hay caja negra, chico? ¿Cartón de huevo que lo pinten de negro? Una caja de huevo que la pinten de negro, dicen aquí. Pero sin huevo, que se estrella. Pues no le pongas huevo a la caja de huevo, ¿ok? Simorino, vamos a salir todos en los periódicos. Y en la televisión, y en la radio. Señoras y señores, acaba de nacer un nuevo heroíno de la patria. ¿Serán verdaderamente terroristas islámicos? ¡Estos mochon! ¡Estos mochon! ¡Oye! ¡Estos mochon! ¡No te muevas! ¡Estos mochon! ¿Morirá Cristinito? ¿Será de verdad cierto el piloto? ¿Lo sabremos en el siguiente capítulo? ¿Habrá un siguiente capítulo? ¿Habrá un siguiente programa? Son demasiadas las preguntas y todavía ni he comido. ¿Ya se acabó en el montón mucho? No se pierdan el próximo episodio de... Relaja, relaja. ¡Hey! ¡Stop motion! ¡Vuela, vuela! ¡O te muevas! ¡O te muevas! ¡La serie número uno del mundo hispano! ¡En español! Protagonizada por Cristinito Hernández. ¡Vuela, vuela! ¡El hotel se fue hasta aquí para él! ¡Pero vuela!